¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberme confiado sin dudar mi corazón En mi alma tus brazos Puedo que mi cuerpo en tus maños Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Lo que va a reírnos En mi alma tus brazos Por haberme confiado sin dudar mi corazón Por haberme confiado sin dudar mi corazón Es confinado de mí Te inviadicé a mirar mis noches y días Y me ofendea la idea que tú eras el amor de mi vida En ti, perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus calles En ti, perdón, 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 perdón Entregarme esta falsa historia de amor Y me pido perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón ¿De quién? En mi corazón Gracias 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 Gracias